Tiene encanto. ¿Hay alguien de fiar en este tuburio que pueda llevarme a casa? Bella dama, vuestro carro se guarda. Tiene estilo. Te doy miedo. Es mi cicatriz. Es tu coche. Y tiene un buga para morirse. Bueno, Padma, ¿hacia dónde vas? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Vaya, es una pena. Ya que vas en la dirección contraria, me temo que tendrás que empezar a asustarte inmediatamente. De Quentin Tarantino, el director de Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Kill Bill. Llega Death Proof. Este coche es a prueba de muerte 100%, pero nena, para sacarle todo el partido hay que estar sentado en mi asiento. Su método es brutal. ¡Para el cáncer! Ahora tengo que pillar a mis otras amiguitas. Su arma es la velocidad. ¡Cuidado! Pero sus últimos objetivos están a punto de contraatacar. Matemos a ese cabrón. Ya sabes que no te dejaré ir. ¡Vamos! ¡Vamos! Death Proof de Quentin Tarantino. ¡Señoras, muy divertido! Una película de Greenhouse.